Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado Hoy yo quiero hacerte mía, completamente mía Carles, amé, trale tus sueños Hoy yo quiero hacerme tu dueño Hacer lo que sea, como lo desea Formaré tu cuerpo, mi señor Las personas se vieron acá en Europa primero porque tuve una oportunidad que no tuve en Latinoamérica que fue la de abrir los conciertos a la gira de Daddy Yankee cuando estuve por acá Es una oportunidad de presentarse ante miles y miles de personas en cada presentación Lo cual le da un nuevo a conocerse acá afuera Por eso estaré eternamente agradecido a Daddy Yankee por la oportunidad Y por confiar en mí en hacer lo que estamos haciendo gracias a Dios Cartel Boys Ya se ha convertido en un movimiento mundial Se ha reconocido en cualquier parte Y eso es todo gracias al apoyo de ustedes, los fanáticos alrededor del mundo y los fanáticos de aquí de Europa Que siempre nos llenan de ese cariño ¿Vamos a conseguir un movimiento mundial? No, ¿vamos a decir? Mejor que todo el mundo, todo el mundo y todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!